Bueno, pues… Muchas cosas, sobre todo. Si hoy eres el diablo… Lo tienes que saber todo, así que… Dinos qué es lo que viene ahora. Yo, como siempre, soy la cargada de las sorpresas. Entonces, quiero fuerte ruido para la primera batalla de hoy. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Zasko contra Force! ¡A las armas! Ey, yo, mi gente de Santiago, ¿cómo estamos todos? Quiero un ruido para mí, Valcorte, por igual. El formato, como siempre… ¡Dios! ¿Cómo estamos, gente? Random, minutos libres y de looks. Suena muy aguda la voz de Zasko. Suena muy, muy aguda la voz de Zasko. Va a consultar tácticas. Jejeje. Empiezo yo, manito. Oye, yo te recuerdo que la última vez que estos dos señores se enfrentaron en un escenario fue en ni gran y saltaron muchas chispas. Muchas, muchas… Quedan muchas cosas por decirse. Demasiada chispas. Y Santiago, ¿queréis freestyle o no? Sí… ¡Eso es una mierda, papá! ¿Queréis freestyle o no? Él se lo tienes. De eso hablábamos. ¡Fucking let's go! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Entre con el flow! ¡En la verdadera auténtica detonación! ¡En su agujero hago una perforación! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Pero sin ningún decoro, algo más que el oro! El forcego, el calcetín es el solo. ¿Pero sabes por qué es el calcetín el mongolo? Porque en fiestas de Navidad le peguemos todos. Yo, básicamente damos galletas. ¿Lo ha entendido? Digo el doble sentido en la letra. Eres como una botella, estás medio vacío. Después de que te dé caliente, tu culo queda frío. Ey, yo, motherfucker. Seísmos destacan. Es una botella que descorcha de champaña. Esto es la caña. Yo soy un cabrón, tengo precisión. Y prendo el mayor carbón de España. Ey, hago una puta hoguera con ello. No sé qué te desespera. Cadena en el cuello, cabrón. Soy lo que no te esperas. No soy cabrón, soy el más cabrón de la frontera. Ey, tienes la mente sucia como Hermión Granger o tienes la mente limpia. Yo voy a teñir de rojo la 6 for 1 con tu cabeza. Y qué maravilla. Yo, es la etapa del congreso. Por eso eres una rata. Y yo te vuelo la tapa de los sesos. Tú no haces eso. ¿Por qué no destacas en el tren de rimar bien versos? No, ¿sabes lo que hago yo? Última. Al Force como un pony le montó. Él quería reopear y rimarlo como yo, pero nunca lo hizo bien. Por eso el tren se le pasó. Sí, me faltó la lluvia. Pero está tardeando mucho. Él se removinaba con Force. No sé si es mi PC o si es el problema de ellos. Ey, yo, ey, yo, ey, yo. Hay una mano arriba, Santiago. Me cago en la puta. Yo, yo. No sé si es por mí o es por ellos. Porque ya ha habido alguna vez que se me ha petado. Ya ha empezado a reiniciarse solo. A ver. Estoy ahora te atropelló. Me parece que te gano mi pana. Tú no puedes ir a la embajada porque no puedes pasar por la duana. Te pillan 50 kilos de marihuana. El problema es el camello al que se lo comprabas. ¿Cómo vas a ganarme, hermano? Si yo soy brillante. Tu polla es pequeña y tu cerebro es un guisante. Las dos cosas. Ey, puta ratas a pandija. Le gano, le estoy metiendo la pija. Que cuando te pierdas, maldito idiota. Santiago, repul dos veces, la lista de derrotas. Ya le maté tres veces porque nos comparan. Lo siento, idiota, pero eres un hombre mala. Creo que el modo está yendo muy lento. Le clavo las uñas, soy de coruña en esto. Ey, me parece que te gano. Yo le doy con las uñas, te mataré aquí en Santiago. De terror es cuando te ponen contra mí. Parece una puta novela de Stephen King. Ey, yo, este no me gana. Me la jalas con la mano. ¿Eres la familia Adams? No sé qué te pasa aquí. Te quedaste dormido y te despertaste en Elm Street. Última. Lo siento, chiquilla. Yo soy Toretto porque hoy vengo a toda pastilla. Oh, yes. Ha adelgazado, Manel. Pero hasta en los huesos soy un hueso muy duro de rock. Ha adelgazado mucho, pero ha vuelto a engordar un poquito, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero... No me está ese calor para el chiquero, buena. Que se vea Santiago. Round two. Bueno, creo que ha estado Zasko un poquito por encima. Se le nota a Forza la inactividad. Comparado con el minuto de presentación ha habido cositas distintas, ¿eh? Parece que están arreglando el tema del micro. Oh, hey, oh, hey, oh, 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 hey, tenía ganitas de esto. Si hablamos de tendencias es porque yo en esta competencia soy el mejor. Porque tú no eres el teniente, yo no soy la tendencia, soy el intendente, hey. ¿Has caso no lo ves? ¿Cómo es que yo te gano, hermano? Este es un retrasado. Creo que el nuevo trending topic ya lo habéis visualizado. Aparece un castor muerto en un evento de Santiago. Oh, yes. Tú sabes que no la alivio, por eso vas a sufrir como si fuese quimio. Sabes que en mi estilo te causa autodependencia, por eso ahora solo tendrás mucha tendencia al suicidio. Me baja mucho la voz ahora, ¿eh? El Force en sus neuronas tiene su contingencia. Él no está en tendencias para siempre. Está en Twitter, pero resulta indiferente. No, hermano, te equivocas, gano en las competencias. La gente sabe que nunca pierdo mi esencia. Así que tú una vez en tendencias. Cuando me faltaste al respeto en esta competencia. Oh, yes. Tiene sangre, Force. Soy el mejor, aquí no hay réplica. Mi polla es muy grande de forma genética. La tengo así como la celebración de Bellinger. ¡Vale! Un poquito predeterminada. Por eso, más que nada, siempre lo malogro. Vamos a aplaudirle a todo el logro. Para una vez que está en tendencia y el mérito ante otro. Puto tasco. Te voy a insultar y a pegarte un palizón. Te pego una bala, sientes la calamidad. Tu carrera está truncada por tus malas amistades. Pero, hermano, todos te dicen que no eres extraño. Que eres el mejor en las batallas de gallos. Que nunca serás un mal de año. No hay peor amigo que el que nunca te dice tus fallos. Lo que eres hijo de puta, te voy a matar. Eres un drogadicto y no vales para rapear. Eres un puto yonki y no eres profesional. Soy tu mejor amigo, te digo la verdad. Cuidado. Pupupupupu. Eres un retrasado y un mister chepa. Porque me parece más cruel no decirle a un retrasado que no lo es. Aquel cabrón no lo sepa. Chepa. Jajaja. Cómo estás asco, Dere. Jajaja. Un día se revisado. Tengo verdades en las cualidades que he soltado. Y estás en la mierda por las amistades que has juntado. Jajaja. Cómo estás asco. Tanto en el incremental mode. Como en este round. Jajaja. Está un muy buen nivel, Dere. Santiago. Se va calentando. Y aquí queremos. Sangre. Llegan los minutos clásicos. Queremos sangre. Se va a pudrir. Va a soltar el force de las preparadas. ¿Qué es lo que quieres, Santiago? Lo aprendió de los errores. ¿Qué es lo que quieres, Santiago? Yo creo que va a traer un poquito de preparadas. DJ Verse pone el beat. DJ Verse pone el beat. Pilita de pa soñar y transmitir. Esto es la cultura que yo elegí. Algunos son basura y es la vida en el menstreet. Se lo vamos en tres, dos, uno. Sangre. Hago una operación que enseguida le despieza. Trato la situación con delicadeza. Por C solo veo opción de cortar tu cabeza. Porque menuda aberración de la naturaleza. Por C encima del beat, lo que tú no sabes es fluir. Yo te suelto el esquí, yo te tiro el esquí. Tú te aprendes mi esquí porque suelto estri. Te mato, seguro que sí. Tu rima inválida en esto de free. Eres un animal porque el tiempo, a diferencia de los demás, pasa más para ti. A mí no, a ti. Un año para los demás, son 15 para ti. Ojo. Estás muy envejecido en esto del free. Por eso lo parto, todos me conocen en este ato. Los altavoces sin pacto. Este es el caso de Force Minbaton, el que ya con 12 aparentaba de 84. ¡Uh! ¡Oh no! Es un viejo que lo flipas. Solo verle la cara de marica que tiene, ya se me revuelven las tripas. Le conoce toda España. Santiago también a Coruña. Y en todo el mundo el nombre en puñas. Es el jorobado a Coruña. ¡Ay! Todos te conocen, todos lo saben. Pronto voy a intentar meterte otro combo para ser más amable. Él no mete corte. La rima sale rentable. Lo utilizan como soporte para las tablets. ¡Ay! ¡Ay! Eres pésimo, eres malísimo, te tengo rencor, tú sientes dolor y eres jorobadísimo. Eres pésimo, mi estilo excelentísimo. Tú eres un malo y patético y esto lo tenemos todos clarísimo. ¡Cambio! Yo, la verdad que yo te mato porque vengo rapeando para romper el ritmo. La gente sabe que yo he vuelto pero he venido cambiando porque vengo para ofrecer algo distinto. La verdad que yo sí que estoy listo. Me hablo de chepado pero yo ya lo he visto. Aunque tiene que ser muy jorobado convivir contigo mismo. ¡Uh! Vaya persona de mierda. Yo aquí le reviento porque me pongo a rapear. Sin embargo, en esta competencia yo envejecido porque pasan los años, brother. Tú tienes mala cara y es culpa de tus acciones. ¿Por qué te drogas tanto? ¿Por qué fumas a montones? Tienes demasiadas piedras. Está de rock en tus riñones. Vale. Anda y no me jodas, tonterías. Si te drogases menos, tendrías más buenos días. Uf, esa es buenísima, ¿eh? Anda ya, irregular, mejor que me chupes pa' la polla. Porque la gente sabe que si yo me pongo a rapear este papo le voy a sacar como un caballo de Troya. Anda, chapal. Sabes que yo mato al zasco que lleva la corra de Monster pero un monstruo se está enfrentando. Este de cojones es lo que me va a contar. Me dice de mi cara que es muy fea la verdad. Tú también eres muy feo, compañero, pero nadie te lo dice porque eres muy rapero. Última. O sea, si eres youtuber, eres un gordo de mierda. En cambio, eres una gran persona si todo el día fumas piedra. Oh, no. Me parece de coña, hijo de puta. A mí me respeta mi padre. A ti no te respeta Tupac. Yeah. Flojete el minuto de Forte, eh. Un flojete, pero al menos no se las preparó. Y luego, alguna frase contra bastante interesante. ¿Dónde estás, Santiago? Vamos a ver si Zarzo Master luego sigue con el nivel que ha estado durante toda la batalla. Vamos a ver el minuto de vuelta de Forte. Uf, vaya beat, loco. Yo. Yo, 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 yo. Vaya beat, loco. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Mira, la verdad, loco, sólo eres un mentecato y pierdes contra Forte porque eres un iñato. Él es el más artista del campeonato, pero se acerca Chuti pa preguntar el formato. Es que es de coña, pregúntale a mis amigos. Hoy vas a perder, cabrón, yo vuelvo renacido. Eres una puta mierda y tienes que ser jodido. Me siento mal solo por estar contigo. ¿Qué coño pasa? ¿Qué cojones tú me vas a contar? Este papo en la verdad Lo que yo le voy a reventar es Ginés, que usa un desodorante con olor a CBD. ¡Jajajaja! ¡Puta! ¡Puta! Mejor si te agachas y me la chupas. Me tira de feo, que está contando, a ti te gusta más el queso. Tiene los dientes largos. Lo siento, que he trasladado, chico, yo sí le mordifico. ¿Por qué muere el freestyle? Voy a decirlo. Porque depende del esferfo de cuatro drogadictos. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué cojones me vas a contar? Yo soy feo y rapeo mal, pero ¿sabes qué tan bien soy? Profesional. Cambio. Yo me drogo, puto paquete. Aunque droga todo el mundo me respete. Tú, sin embargo, te equivocas yendo a manchete. Y te voy a dar las putas lecciones, tete. De primeras, al día me fumo dos porrete. ¿Veis que en mis neuronas se arremete? En cambio, el force por algo está flaquete. Porque la grasa que le falta es la que ahora se mete. ¡Oh, yeah! ¿Te queda claro, compañero, o tengo que dejar tu dignidad en el suelo? No sé lo que comprendes, aunque pierdes kilo. Es tu dignidad la que pende de un hilo. Yeah. Estás tranquilo, no lo conoces, se lo digo en su buen idioma, entonces... No, no te desplomas, bro, yo te dejo en coma. Con flow, que seguidas destroma. Dos blogs que por tu hombro se asoman. Tor, to, yo soy quien te desproma. Pronto, te dejaré en coma. Tú vendes tu versión y es una broma. Tú solo eres ejemplo de puta superación de cromosomas. No tienes don y nunca accionas, yo no tengo compasión, me la chupas y te apasionas. Ay, me la chupas y te apasionas. Tengo diciendo que Zasco está muy, muy, muy por encima, fluyendo, sacando sus técnicas de siempre. Es verdad que hay algunas que se le va, se le va el ritmo, por alargarla un poquito. Pero bien, respect entre ambos. ¿Empiezas tú, Zasco? Joder, macho, cabrón. Si empiezo yo, le va a voler el doble. Tira de drogadicto y el cabrón viene del norte. Porce, pero Force, dinos la verdad sin corte. ¿Cómo has adelgazado tanto sin hacer deporte? Los gallegos, los del norte, tenemos droga, pero no la consumimos. La vendemos para que se mueran los alicantinos. Funada en Twitter. Funada en Twitter para Force. ¿Qué pasa con los alicantinos, Tete? Este pavo vive en una organización, pero el pavo se las da de narco. Como que es ginés, pero quiere ser sito o mizasco. Lástima. Hermano, tu padre también quiere acabar con los gallegos, el pobre hombre. Por eso no te conoce ni tu nombre. De hecho, se hizo la vasectomía al pobre hombre para que no le naciese otro hijo más de Force. Shit, man. Ok. Cuando Skone mencionó a tu padre, tú casi le pegas en la competencia. Así que supongo que entenderás que ahora responda con la misma contundencia. Con la misma violencia hubiera estado mejor. Yo. Y el padre habla de su padre, pero la verdad que hay que ser un capullo. Porque yo no sé lo que es el rap, pero tú de padre no sabes que es el tuyo. No os equivoquéis, eso no ha sido violencia. Ha sido una rata en cuestión de supervivencia. Ha estado activo y ha tenido paciencia, pero el tiempo en su cara es una inclemencia. El tiempo en mi cara es una inclemencia. Por una vida sana y no la drogo dependencia. ¿Tú acaso que tienes tres mansiones? ¿Haces deporte si estás todo el día fumando, puto mediocre? No tengo tres mansiones, pero las tengo en hierba. Tú eres un zoquete mete mierda que va a preferir un boquete en la entrepierna. Porque hoy vas a sentir como el ojete se te quiebra. Tienes tres mansiones en hierba, que es un normal. Pues coge tus mansiones, las puedes localizar. Este pavo no es un prepuber. Los buenos narcos en verdad no lo presumen. Yo no lo presumo, quítate el cerumen, que no soy narco, es lo que te digo. Narco yo no soy, los narcos son mis amigos. Yo, lo siento, yo aquí soy una leyenda. Que me quiten la cera, dicen su jerga. Podría quitarme la competencia, pero prefiero quedar sordo a seguir escuchando mierda. A seguir escuchando mierda, piénsalo. Si tienes las cejas como un fucking archivielago. No hace falta ser este pa' deducir que tu padre es fantasma. Pájaros y tu madre es murciélago. Sí, lo siento, idiota, tú eres una puta mierda. Ha visto mis cejas, las ve de cerca. Mis cejas son las más grandes de la tierra. Si me las pinto de blanco, te mueres a los 30. Pero, hermano, me voy a reventar. Por eso veis sus cejas como le brillan. Esa ha sido buena, eh. Nunca se las cepilla. Si a veces cejas él lleva un abrigo de chichilla. Ay. No me cepillo las cejas, mi parce, porque siempre me estoy cepillando a Zascomaster. Uh, uh, uh. Te gané en este compite. Tómenme la polla, los chupapollas de Twitter. Tupadme la vergota. La vergota. Tupadme la vergota. Bueno, bastante bien la batalla. Un poquito descafeinada por parte de Force. Es verdad que se le nota la inactividad, aunque ha dejado un par de rimas interesantes. Pero Zascomuiui, muy por encima. Bueno, tía, sujetos. ¿Dónde estamos? Una serie de Play. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, tía! ¿Alguien sabe dónde estamos? Le sabe a la doctora Wears, responsable de este experimento. ¡No hay uno de ellos! Sí, es verdad. ¡No hay uno de ellos! ¡Ah! ¡Por recorrer este novio de ellos! Sí, es verdad. ¡Férgalo! ¡Ole! ¡Férgalo! ¡Ole! A mí, sinceramente, me da bastante miedo, eh. Otro gran hermano. Bueno, como era exhibición, pues obviamente no hay votación. Mira como ritmo y como hilo. Así que vamos a por la siguiente, gente. Espero que os haya gustado esta pequeña exhibición. Un poquito agridulce, pero no está mal. Para acualentar, no está mal.